La pesca mata, diga ya. Semi. Ah, se le tapó, está bien, ¿viste? Sí. Bueno, a veces puede fallar, dijo Tuzán. Sí, sí, sí. ¡Ay, se tapó, ¿lo viste? Sí. Vamos jarreando con choni y pesca guscula. Vamos jarreando, vamos jarreando. ¡Eh, un viejo tudo, eh! ¡Mirá! ¡Ja, ja! ¡Mirá! ¡Mirá! Gracias.